Bueno, estamos acá con la gente de Zelliger. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cansado. Encantado. Encantado. Bueno, cuéntame la experiencia de venir a tocar con gente de acá de Argentina. Mi castellano no es el mejor, pero es muy bueno. Estar en Argentina porque es un país muy, muy apasionado por el heavy rock, por el metal. Y es muy bueno de tener la experiencia de tocar con músicos tan provisionales. ¿Estás embarazado? Un poquito, un poquito, un poquito y más. Seis meses. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Vos, Nacho, le hiciste a ellos o ellos se contactaron con vos? Básicamente, primero el tema de Gus, que nosotros veníamos trabajando con Thiago. Y bueno, Thiago estaba con muchos proyectos, mucho, muy ocupado, grabando, produciendo bandas allá en Brasil. Y bueno, nosotros obviamente necesitábamos trabajar con alguien que estuviera un poquito más libre. Pero bueno, ahí se dio, yo me comuniqué con Gus, hablamos con Gus. Gus, ya al Thiago le había comentado un poquito cómo era la banda. Y bueno, me puse en contacto con Gus para que viniera a... Al que le hicimos el año pasado el show de Sonata Ártica. Y bueno, vino, hubo buena onda, laburamos bien. Y bueno, ya empezamos a laburar ahora para los shows de mañana. Perdón, de mañana o de viernes. Y el domingo. Y bueno, para el disco. Y con Marcelo fue, hablando con Gus, pensando en el disco, pensamos en un baterista que bueno, que pudiera tocar lo que nosotros quisiéramos, muy rápido. O sea, un baterista bastante, que quisiera adaptar a lo que pudiéramos hacer nosotros. Nos diera libertad también, nos diera libertad a mí. Lo que decía con Marcelo era que bueno, básicamente me puse, nos pusimos, Gus, Gus, me había laburado con él en una gira en Brasil con Timo Tolki en Revolution. Están haciendo proyectos juntos y bueno, nos pusimos en contacto con Marcelo también para que bueno, viniera para hacer los shows y bueno, a grabar el disco. Y bueno, así que bueno, acá estamos, con vosotros. ¿Cómo definiría a Marcelo? ¿Power? ¿Progress? ¿Mezcla? Ella quiere saber cómo está con un band. ¡Wow! Es muy difícil de... ¡Tangón! ¡Tangón! ¡Metal! Toda la influencia de Astor Piazzolla y... No, estoy brincando. Es un grupo power, pero hay una manera más contemporánea, más moderna de tocar. Es un grupo más pesado. Es un grupo más pesado con hard rock. Creo que con las músicas, tiene alguna... Sí, sí. Un poco de melodías. Y ahora tiene un poco de música brasileña. ¡Ah, sí! Es un grupo más brasileño, tío, ¿verdad? Sí. Yo, Janna Fao. No, básicamente, nosotros no queremos, yo ayer hablamos con los chicos, que no es una banda de power metal, incluso yo no estoy escuchando power metal. Es una banda por ahí metal, es una banda por ahí metal, pesado no queremos encasillarnos en algo. Una banda de metal, hay cosas power, hay cosas hard rock, porque Javi es un guitarrista bastante hard rockero. Y bueno, ahí entran un poco en juego un montón de estilos, pero obviamente no vamos a hacer un tango metal, un folclore metal, pero es algo... Yo pensé que hay que tocar un tango metal. Un samba, un samba metal. Pero bueno, es algo... es heavy, heavy metal, metal. Qué sé yo, no, no hay una definición. ¿Cómo estás preparado para el viernes? Yo no sé cómo preparamos para el Blancart y el show. Estamos... La verdad. El set list no es muy grande. Está acá, pero es sorpresa. Tenemos canciones de Senegar y tenemos también temas de Revolution Renaissance y Halloween. Está bien. Sí, porque son muy buenas canciones. Yo creo que la banda está preparada porque los músicos que son de Argentina tocan mucho tiempo junto. Sí. Y las músicas son bien conocidas por los músicos que son de Argentina y Gus también conoce las músicas. Yo soy el más nuevo, tocando, hicimos un ensayo. Y tenemos más o menos antes del show. Pero como son los profesionales, yo trabajo en Brasil que normalmente yo no tengo tiempo para ensayos. Yo tengo una banda llamada Alma, con un vocalista de Angra. Muy poco, muy poco ensayo. Yo vivo en el Rio Grande do Sul, que es el sur del Brasil. Tengo algunos músicos de São Paulo, que son mil kilómetros de mi casa. Y el otro músico es de Brasilia, que son dos mil kilómetros de mi casa. Entonces, es muy más longe para encontrar los brasileños de encontrar los argentinos. Sí, exactamente. Entonces, nosotros... Más fácil es trabajar con series que trabajar con el mar. Sí. La comida argentina es muy mejor. Para los gordinos, es muy grande. Entonces, creo que todos los profesionales no necesitan tantos ensayos contra algunas bandas que están comenzando, que necesitan estar un año ensayando para hacer un show. Entonces, creo que va a ser un buen show con Bloody Wilder. Hay mucho laburo. O sea, yo siempre fui partidario. Los que me conocen saben que no me gusta ensayar a mí. Que me gusta, o sea, laburo en casa, laburo en casa, en casa, toca, tocar, tocar, y después hacer un ensayo o dos ensayos. Bueno, obviamente, por el tema de la dificultad de distancia, nos podemos hacer 20 ensayos o juntarnos una vez por semana a ensayar. Pero, yo creo que uno laburando en la casa, o laburo propio, pues juntándose. Hace dos años que estamos con la banda. Si funciona hasta ahora, va a seguir funcionando así. Así que, no hay problema con eso. Bien. ¿Y el disco para cuándo? El disco, justo estamos hablando con Gus ahora. Vamos ahora a recorrer un poquito, le vamos a mostrar un poquito lo que es la nave. Porque, bueno, ya queremos empezar a grabar cuanto antes. Y calculo en un par de meses, pero ya está todo cocinado. Lo vamos a grabar acá en la nave. Y, bueno, esperemos que les guste a la gente. ¿Cuántos más o menos temas? 11 temas. 11 temas. Sí, sí, sí. ¿Todos en serio? Todos en serio, sí, sí. No, no va a haber cobre ahí. No, en vivo solamente. Y a chodolas. No, solo. Bueno. ¿Vos te componés? ¿Hacés las letras? Sí, con Javi componemos, que hace las letras, estamos trabajando, o sea, a mí, el hecho de que Gus esté también en la banda, me ayudó mucho a mí, porque él maneja muy bien en inglés, entonces yo le paso las letras y él por ahí me ayuda un poquito con el tema del vocabulario, lo expandimos un poquito más, porque bueno, realmente él tiene un poquito más de haber tocado en bandas de afuera, estuvo en Francia, en Estados Unidos, maneja un poquito más el lenguaje y me ayuda muchísimo más con el tema de las letras. Es algo, una ayuda bastante grande. Bien. Decime, ¿cómo es hoy Nacho Músico? Como hace unos años, mejor, peor, peor nunca. Mejor, muchísimo mejor, pero más ocupado, sin tiempo para dormir. Sí, necesito dormir Nacho, dormí muy poco. Bueno, pero obviamente esto lo hacemos siempre una vez, en realidad le voy a hacerlo más, más, más a veces al año, pero bueno, una vez que hacemos esto, hacemos todo este trabajo juntos, es mucho sacrificio, mucho esfuerzo y si yo me tengo que quedar tres horas practicando un tema o tres horas practicando un setlist para que salga bien, tiene que salir bien, o sea, no hay lugar para el error, sí, obviamente somos humanos, nos equivocamos, pero si hay que disminuir el margen de error, hay que hacer sacrificio y bueno. Equivocar sí, el hat ya más. Y en cuanto al resto de la banda, ustedes chicos que están allá, perdidos, calladitos. Yo, yo, pero... Me tomé 113, llegué, no sé, no, nosotros la verdad, el esfuerzo es mutuo, o sea, nosotros hacemos sacrificio acá, somos los únicos de Buenos Aires, somos nosotros, nos juntamos mucho a trabajar, después llega, por lo general, el Ticmán, que hacemos un trabajo previo, para que le hagan, no. Claro, porque, pero Javi, o sea, somos, o sea, los únicos que vimos acá en Buenos Aires somos, Javier y yo, Gustavo, Gus y Marcelo están en Brasil, y Javier está en Tucumán, es como casi la misma distancia de Brasil y de Tucumán, o sea, como que después, como que tú un rejunte, así. Pero igual, o sea, lo manejan bien, así, pese a la distancia. Sí, ensayamos por Skype, una de las primeras veces, fue muy divertido, fue muy divertido. Para mí es un gusto muy grande tocar aquí, ¿no? Yo vengo de, bueno, soy de Tucumán, pero estoy todo el tiempo girando, además soy solista, estuve, bueno, por Chile, por Perú, por Bolivia, que es un país que, bueno, visito mucho, y bueno, ya estaba este compromiso, así que llegué ayer y estuvimos analizando con los chicos, muy contentos por estos shows, ¿no? Bien, así, todo, 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 todo. Y ustedes, con Angra o con Revolution, ¿cómo lo manejan? No, no, Angra. ¡Ah, eh, algo! Siempre me confundo, algo, con Angra. ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Ah, no, Revolution es finito ahora, pero tengo otros problemas, proyectos y es 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 difícil pero pero creo que si todo es posible con organización sí 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 organizar las cosas bien las cosas pueden funcionar yo estoy para lanzar un nuevo álbum de alma en septiembre estamos grabamos algunos clipes para hacer también en septiembre en octubre comienza la vida y también es una banda que nos dependemos del tiempo que sobra de angra cuando no está haciendo algunas cosas el cantante edu y el barista 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 felipe se reúne y comenzó a hacer algunas cosas las buscas nosotros tenemos poco tiempo para hacer todo este álbum que nosotros vamos lanzar creo que marzo maio conversamos ok vamos a hacer un disco nuevo ok entonces mes que ven vamos nos reunir con las ideas cada uno tiene algunas ideas prontas unas melodías algunas nos reunimos una semana finalizamos el disco en una semana semana la semana siguiente yo grafe la batería pero yo no practiquei para tocar yo acabamos las músicas y yo tengo que grabar entonces yo aprendí las músicas dentro de mi estudio grabando yo no sé lo que grafei era un problema y acabamos el disco en un mes y medio más o menos con la la misión en un mes y medio más o menos con la misión en europa entonces todos tienen muchas cosas para hacer se tiene que programar algún tiempo para hacer no caso tenemos un proyecto junto yo y el gas en brasil con orquestra con danza con otros cantantes de bolivia de brasil tiene músicos de inglaterra y también hablamos mucho por en internet porque moro casi dos mil kilómetros de gas más pero tengo unos proyectos que son buenos para ser como yo creo que ese proyecto con salga con almay y algunos otros que tenemos que tener que achar tiempo para hacer esto es todo todo el mundo tiene muchas actividades independiente si eres músico o si trabaja con otras cosas entonces cuando se consigue programar bien todo se consigue vivir y hacer bien hecho yo acabei de grabar dos clips del mar y un día siguiente yo viajei para argentina para hacer los shows y yo aprendí las músicas del show en dos días escuchando cuando estaba dirigiendo entonces entonces se puede dormir menos horas y aprender el sistema nacho se puede hacer muchas cosas obvio que algunas veces hay cosas que ustedes tienen que cancelar y no no tienen que hacer cosas que no van a acercitar a su vida o su carrera y escoger bien las cosas los proyectos que son interesantes para mí tocar en argentina es un placer tocar acá con conocer y intentar aprender un poco de español un español perfecto si es necesario ahora a encontrar una persona para hacer la dublaje porque tenemos dos personajes realmente no hablas en español pero cuando usted habla con sotaque un ton de voz diferente parece que es sii que bueno bueno entonces este vamos a ir cerrando así porque esto si no se me hace largo y esta Después no paso más. Cuéntenme, o sea, mejor dicho, digan algo para la gente que los va a ver en el programa y después los va a ir a ver, porque sale mañana esto, y después los va a ir a ver en el show. ¿Qué es un mensaje? Todos, señor amigo. Todos, ¿eh? No, es portugués. No, es el catéjano. Es portugués, ¿ves? No, no soy bueno todavía. Escucho, entiendo, pero no sé. No falo todavía. Que la gente venga, que va a venir una banda va a venir una banda, lo que siempre hablamos con los chicos, acá en Argentina no hay una banda internacional, o sea, si bien hay mucho nivel, muchos buenos músicos, o bandas a nivel internacional, pero no hay una banda que represente, que no sea como, siempre hablamos, o sea, que tenga músicos de distintos países, y un rejunte así, que pueda, y pueda, o haya hecho algo. Le decimos, yo le diré a la gente que venga a ver a la banda, que hay mucho, a la gente le gusta el metal, le va a gustar la banda, hay mucha fuerza, hay mucha energía, no somos uniquitos que nos quedamos quitos en el escenario, no se van a aburrir, va a haber mucho show, y nada, la van a pasar bien, o sea, es una banda de metal, si quieren metal, tienen que venir a ver la banda, y bueno, nada, lo vamos a estar esperando, vamos a estar tocando con Blanc Guardian, el viernes, en el Teatro de Flores, y vamos a estar en un anticipo del disco, el domingo en Gear, en Gear Music, a las 7 de la tarde, así que bueno, que vengan, porque yo creo que a la gente que le gusta el metal, le va a gustar. Hola, 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 yo convido a todos que pueden conocer el trabajo en los shows o en la internet, y que quien quiera hacer heavy metal creo que debe ser, además que tiene mucho público en Argentina o en Brasil y tiene pocas bandas con reconocimiento internacional y tiene muy buenos músicos pero creo que tiene que hacer un poco más para... Muy buenos músicos pero no muchas bandas buenas. Tiene algunas bandas buenas pero creo que falta trabajar un poco más y intentar expandir, y intentar salir y intentar tener mucho más público en Latinoamérica que en Europa y en Estados Unidos, muchas bandas que tocan en Brasil y Argentina para 5.000 personas y tocan para 200 personas en Europa. Entonces creo que está la hora de los argentinos, brasileños y otros povos de Latinoamérica comenzar a gustar y comenzar a prestigiar más un poco las bandas de acá que son muy buenas, y acá estamos como argentinos y brasileños, entonces creo que es la hora de acabar con los europeos. Bueno, muchas gracias. Me gusta los europeos. Muchas gracias chicos, eh. Gracias. Gracias. Somos LR y les mandamos un saludo para Leones Sin Jaula.